Él vive una infancia, como él mismo diría, libre y montaraz. O sea, que estuvo haciendo el ganso toda su infancia, básicamente. Y tenía una pandilla de amigos que se llamaba la banda de Dios Teribre. O sea, imagínate lo que tenía que ser esa pandilla. Se impregnó completamente de la naturaleza. Y de ese sentido, además, no de una naturaleza como hoy día, que es una naturaleza bastante domesticada, que controlamos, sino ese sentido, desde muy pequeño, de una naturaleza salvaje. De los pastores que venían contando historias del lobo que les robaba las ovejas, de cómo les habían pasado cosas, todo tipo de leyendas del hombre frente a la naturaleza. Mi padre era el típico, como vale a perdida, casi. O sea, el típico que se obsesiona en aquella época con recuperar el arte de cetrería. Y iba con un jersey rojo y con un halcón en el puño, que se había tenido que leer, pues imagínate, libros del medievo, literalmente, porque nadie había practicado la cetrería desde el medievo en España, para ver cómo lo hacía. Y iba paseándose por el pueblo con su halcón. Y claro, toda la gente, que eran los pueblos entonces, pues todo el mundo encima con un jersey rojo. Cuando uno normalmente ha salido de la universidad y ha sacado muy buenas notas en la universidad, está en una España en plena transición, donde su padre al muy poco tiempo muere. Y él, claro, es médico, odontólogo, estomatólogo, está practicando en una consulta media jornada en Madrid, y no tiene ninguna seguridad de vida, no tiene una herencia, no tiene un colchón económico en el que caerse. Y sin embargo, tiene un pie en el tema de la odontología y el otro pie en la cetrería. Y en un momento dado dice, pues yo me voy a lanzar a lo que me gusta, sin ningún tipo de seguridad económica. Entonces eso es ser temerario, porque claro, en una época como fue la transición en España, sin ningún tipo de seguridad económica, pues ¿quién deja todo y se dedica a los halcones? Sin saber, ¿y cómo vas a comer tú de esto?